Nico, a ti vos, tu el bundazo, viene mi gente, con la palma de Herrera Quiero estar contigo en el cielo, pero a ti dejarte la lloriva, te va a hacer lo que yo diga Bailamos sin ropa, el condón se brota, tu ten salud, si esta la embarazada Búscame por Youtube, ay me voy en secreta, este chulo va a darte chuleta Eres tan mala, que te mandan a sentar y te acuerdas Si tu eres un celular, te tengo una tarjeta de larga distancia Como yo vivo lejos, no bajen, cuando vengo en ambulancia Me cogiendo, toma, toma, de tus ovarios mi cabeza choca Mami ya estoy borracho, en medio de hacer el amor, vamos a ser muchachos Es que estoy borracho, es que estoy borracho Mami, en medio de hacer el amor, vamos a ser muchachos Es que estoy borracho, es que estoy borracho Mami, en medio de hacer el amor, vamos a ser muchachos Yo, Chelo Chacaraca, venir de parte de la tribu, querer decirle algo Verduga, verduga, tu tenes grande, tu tumba Gustarle a toda la tribu, la carne es tuya Verduga, verduga, tu tenes grande, tu tumba Gustarle a toda la tribu, la carne es tuya Eres tan mala, eres tan mala, eres tan mala, eres tan mala Eres tan mala, que te mandan a sentar y te acuerdas Quiero estar contigo en el cielo, pero pa' tirarte de allá arriba Fija, te va a hacer lo que yo diga Siga, dando golpes de barriga Quiero estar contigo en el cielo, pero pa' tirarte de allá arriba Fija, te va a hacer lo que yo diga Y siga, dando golpes de barriga Mami, tú me la mesa, escúzame Es que estoy borracho, es que estoy borracho Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho Es que estoy borracho, es que estoy borracho Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho Chamata Te lo voy a decir en inglés porque en español me da vaina I love you I bemba Y I trompa Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho Es que estoy borracho, es que estoy borracho Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho Quiero estar contigo en el cielo, pero pa' tirarte de allá arriba Fija, te va a hacer lo que yo diga Siga, dando golpes de barriga Quiero estar contigo en el cielo, pero pa' tirarte de allá arriba Fija, te va a hacer lo que yo diga Y siga, dando golpes de barriga A tú esa mala, le voy a su muchacho Con leche en al lecho Alefe Seiso DJ Loco Vamos Saco en este disco Campana Display Dere 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 We see you Motivate Que la noche ya empezó Y dale, ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motivate Que la noche ya empezó Y dale, ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motivate Barte pa' la pista bailar Como si fuera el último día Y si no sabes qué más da Lo único que quiero es que sea mía Ay, no No me digas que no Que yo quiero bailar contigo No me digas que no, que no Que yo quiero ser más que amigo Motivate Solo Motivate Motivate Que la noche ya empezó Y dale, ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motivate Motivate Solo motivate Y la gente A mí me da igual yo voy de frente Y por ti, mami, yo soy diferente A quien te toque y váyase valiente Valiente Que seguro no hagas caso aunque te siente Y motivate, motivate Motivate, que la noche a peso Díganme que como yo no hay dos Vamos a rompear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motivate Motivate DJ Gatana 3, 2, 1, 4 Que viva la vida, que sigue la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Que viva la vida, que sigue la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va, vamos allá Ponle más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va, vamos allá Ponle más, siente el ritmo Cinturera o bandolera, hoy rompemos la carretera Que camina y que planacera El que no baila se va pa' afuera Ella combina la cartera, los tacones con la pulsera Increíble la cabellera, la matadora Mereando las caderas Y yo me loco, tú te pegues Tu ropita te pega Se libera y ella es que brega Ella se entrega Una guerrera Así es como es, es, vamos muévase Aprovecha la vida, que la vida una sola es Eh, eh, vamos muévase Buena libre energía, que la vida una sola es Que viva la vida, que sigue la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va esta Que viva la vida, que sigue la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va esta Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va, vamos allá Ponle más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va, vamos allá Ponle más, siente el ritmo Se secó el pelo, vacilando con mi modelo Me corriga, ella trajo el hielo Ella baila y me tumba el suelo Coge el vuelo, toco el cielo Cuando me toque yo me destroro Me toquetea, yo me rebelo Ven dame un besito de caramelo Y yo quiero que tú te pegues Tu ropita te pega Se libera y ella es que brega Ella se entrega una cabana Así es como es, es Vamos, muévanse Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh, eh, vamos, muévanse Buena vibra, energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un posolante, un poso atrás Sin tu rica, si es como va Vamos allá, con el magia Intentino Un posolante, un paso atrás Sin tu rica, si es como va Vamos allá, con el magia Te voy a comer Te voy a comer Con tomate Te voy a comer 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 Con tomate Ya tú sabes De Barcelona Para el mundo entero Charlie Rodríguez In the house Toda mi gente Nos fuimos Te dejo un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado, no te hago desprecio Solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa, pues yo te quiero probar, mami De adentro afuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera De arriba abajo tú me vuelves loco Que subes, que bajas, esto es un alboroto Muévete lento ese culito Cuando yo te pongo la pose del perrito Dominicana, cubana, morena Quiero que bailen como sirena Panamellas, españolas y latinas Son para mí la mejor medicina De adentro afuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera Tú te dejo un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado, no te hago desprecio Solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa, pues yo te quiero probar, mami De adentro afuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera De adentro afuera tú me vuelves loco Que subes, que bajas, esto es un alboroto Muévete lento ese culito Cuando yo te pongo la pose del perrito Dominicana, cubana, morena Quiero que bailen como sirena Panamellas, españolas y latinas Son para mí la mejor medicina De adentro afuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera Toda mi gente con la mano arriba 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 Te voy a comer con tomate Pues toma teto Toma teto Toma teto Tú pides un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado, no te hago desprecio Solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa, pues yo te quiero probar, mami Desde dentro afuera tú me desesperas Que sube, que baja tu linda cadera De arriba a abajo tú me vuelves loco Que sube, que baja, esto es un alboroto Muévete lento ese culito Cuando yo te pongo la pose del perrito Dominicana, cubana, morena Quiero que bailen como sirena Panameñas, españolas y latinas Son para mí la mejor medicina Desde dentro afuera tú me desesperas Que sube, que baja tu linda cadera Tú pides un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado, no te hago desprecio Solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa, pues yo te quiero probar, mami Desde dentro afuera tú me desesperas Que sube, que baja tu linda cadera De arriba a abajo tú me vuelves loco Que sube, que baja, esto es un alboroto Muévete lento ese culito Cuando yo te pongo la pose del perrito Dominicana, cubana, morena Quiero que bailen como sirena Panameñas, españolas y latinas Son para mí la mejor medicina Desde dentro afuera tú me desesperas Que sube, que baja tu linda cadera Toda mi gente con las manos arriba Te voy a comer con tomate, pues tomate tu tiempo Tomate tu Con tomate Con tomate Con tomate Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer Con tomate Te voy a comer Campana Display Campana Display Cabo Diamonds In the light And we're standing far by side As the shadow brought to smile What it takes to come alive The way I'm feeling I just can't deny But I gotta let it go We found love in a hopeless place We found love in a hopeless place We found love in a hopeless place DJ ¡Campana! 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 Vengan todos a la fiesta La noche es nuestra De eso me encargo yo A que he traído la botella Porque con ella la pasaremos mejor Que esta fiesta no acabe, no Póngale ritmo a su cuerpo Suelta la cadera y baja la botella Ahí, hasta que vuelva, suba y baja otra vez Suelta la cadera y baja la botella Suelta la cadera y baja la botella Ahí, hasta que vuelva, suba y baja otra vez Suelta la cadera y baja la botella Hasta que salga el sol Suba, suba y baje con locura Ese cuerpo hay que darle tortura Poniéndole sabrosura Sube la temperatura Y uva, 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 uva Yo le rimo a esa cintura Mami, tú eres la más dura Uva, uva, uva Esta fiesta no acabe Pongale ritmo a su cuerpo Suesta la cadera y baja la botella Ahí, hasta que vuelva, suba y baje otra vez Suesta la cadera y baje la botella Suéltala, muévela, vamos allá, ponle más Suesta la cadera y baja la botella Ahí, hasta que vuelva, suba y baje otra vez Suesta la cadera y baja la botella Hasta que salga el sol Sorría la vida ya que es una sola Suba y baje ahora, abusadora Baila, baila y mueve Dale que tú puedes Dale que tú puedes Cómo se mueve de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Cómo no querer la madre Pegale a la boca y te la botella Te aseguro que no hay nadie como ella No se compara con las demás Mira pa'lante y póndele atrás Es algo sensacional Saque el instinto al bailar De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Cómo no querer la madre Pegale a la boca y te la botella Te aseguro que no hay nadie como ella Que esta fiesta no acabe, no Póngale ritmo a su cuerpo Suesta la cadera y baja la botella Ahí, hasta que vuelva, suba y baje otra vez Suesta la cadera y baja la botella Suesta la cadera y baja la botella Ahí, hasta que vuelva, suba y baje otra vez Suesta la cadera y baja la botella Hasta que salga el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!